Música Hola que tal gente como están bienvenidos a este Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el titulo Hoy día hemos venido a comer a un all you can eat de pizzas y alitas Y también en días adicionales pastas Pero esta vez nos vamos a fijar en dos cosas En las pizzas y en las alitas Nos comentaron de que este lugar sus pizzas son a la leña Así que vamos a ver a ese toquecito rústico Eli Algo que me tengas que decir Muchos de ustedes nos estuvieron pidiendo Por favor chicos vayan a un all you can eat de pizzas Así que si ustedes lo piden ustedes lo tienen perros Así que vamonos de una vez porque aquí ya hace bastante frío Bien chicos ya llegamos a Piazza hemos venido al local de Caminos del Inca Y la verdad que es un lugar amplio tenemos esta terraza Bien chicos nosotros hemos llegado aquí un martes a Piazza Y la verdad es que está vacío Tienen una terraza preciosa en donde el lugar es amplio Y hay bastante lo que es la ventilación Eso está súper bien Ni bien llegamos y nos ubicamos en nuestra mesa Una señorita la limpió con alcohol Y eso también está súper bien Por otro lado este you can eat de lunes a miércoles Incluye pizzas a la leña, alitas, waffles, crepas y helado De jueves a domingo incluye todo lo que dije más pastas ¿Verdad? Sí Claro que sí Disculpe señorita ¿Cuál es la dinámica de este you can eat para que las personas entiendan Lo que son las penalidades Cómo se tiene que pedir Qué cosas están incluidas y qué cosas no están incluidas El día de hoy el precio tiene un costo de 49,90 por persona Incluye alitas, pizzas y postres La mecánica es por rondas Va a depender del número de personas Porque si son 8 personas no podré sacarle pizzetas Porque demora mucho más Es decir que se trabaja con el tiempo Porque si cada uno seleccionaría su pizza Demoraría más del tiempo Y siempre serían 15 o 20 el tiempo máximo Entonces en cada ronda me pueden pedir un sabor de alita Un sabor de pizza Cada sabor de alita trae 3 unidades Y en cuanto a las pizzas son pizzetas personales de 4 slice También incluyen waffle, crepe y helado ¿Hay alguna penalidad si yo dejo algo? Sí, bueno por cada alita, slice de pizza o postre que dejen Serían 3 soles adicionales ¿Y cuál es el tiempo límite para poder comer? Son 3 horas de permanencia en el local ¿Y de qué hora a qué hora está abierto? Bueno, nuestro horario de atención de lunes a miércoles es de 1 a 11 Y de jueves a sábado de 1 a 12 Y los domingos es de 12 a 10 Ya vieron, ya la señorita lo pudo explicar muchísimo mejor Así que vamos a esperar ahora nuestro slice de pizzas Muchas gracias Gracias Como ahorita nos dijo la señorita, ya hemos pedido pizza y las alitas ¿Qué alitas hemos pedido? Ahorita se las voy a decir Hemos elegido lemon pepper, teriyaki y acevichada Y de pizzas hemos pedido la caprichosa como Ariana Pollo barbecue, yo pedí Y la de Eli es la continental Así que estamos esperando las pizzas y las alitas Tal como la señorita nos dijo, las rondas demoran más o menos unos 15 minutos Así que nuestra primera recomendación es que si estás con hambre Esperes a que llegue una ronda y ahí mismo pidas la siguiente Cosa que la van preparando en lo que comes la ronda que te estás comiendo, ¿no? Va a dar redundancia Exactamente, recordando también de que si ustedes dejan algo hay penalidad Son 3 soles Son 3 soles por cada slice o cada postre que dejen ¿Ok? O calitas Así que vayan ustedes midiendo cómo se están sintiendo ¿Cómo así? Yo no soy avisada Sí, yo tampoco, yo tampoco Tip número 2 Obviamente, como en cualquier restaurante de preferencia Siéntense en la terraza Pero abríguense Porque corre bastante frío Sí Así que nada, vamos a esperar a que llegue nuestra ronda Nuestra primera ronda Ustedes lo pidieron y ustedes lo tienen, perros Aquí estamos, yo Ahorita mismo les vamos a enseñar la carta de lo que hay Hay pizzas de contras locasas Entre ellas, la arequipeña Hay otra que es de currywurst Que es salchicha alemana en salsa de tomate curry cebolla blanca Oh Y hay otra que es la fries and cheese Que es pizza de mozzarella con papas fritas Hay una que es de atún Literal, dice atún La pizza es de atún Y es con cebolla blanca y tomate Yo creo que es como una bechamel, no sé la verdad Es como para ti Mira, sería cuestión de que Le la pida Y si ella la deja, la paga ¿Ya? ¿Ya? Me parece perfecto Porque hay penalidad Entonces tenemos que elegir estratégicamente Qué cosas sí y qué cosas no Y nosotros con toda la sinceridad del mundo Le vamos a decir Si sí o si no Y también ya depende mucho de sus paladares Con respecto a qué sabor les guste más ¿No? Porque por ejemplo Yo no elegiría la pollo barbecue Porque a mí no me gusta el pollo barbecue Pero David se lo eligió Porque él mata por el pollo a la barbecue Por ejemplo, a Eli no le gusta mucho el barbecue A mí no me gusta mucho el barbecue ¿Te pedirías un pollo de barbecue en pizza? No realmente No realmente Entonces aquí ya depende mucho de los gustos Que tenga cada persona Con el tema del sabor de la pizza Nosotros vamos a tratar de pedir lo que podamos La variedad Exacto Para que ustedes vean la presentación La variedad Cuánto es Y ustedes dicen No, yo como más No, yo como menos Y así vayamos viendo cada uno cómo va Ustedes lo piden y ustedes lo tienen Así es, así es Besitos y la bendición para la madre Un beso Para la familia Chicos, ya llegaron las pizzas Aquí están Están calientitos Y hay un detalle Y es que estas son pizzas en horno de piedra O sea que son pizzas a la leña ¿No? Sí, 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 sí Así que ya vamos de una vez a probarlas Antes que la gente diga Ay, no, que piden mucho Y luego se desenfríen La patata a calentar Luego voy a hacer un video al respecto Nada más Nada más voy a decirles Pero vamos ahorita a disfrutar la comidita Que se ve súper bien David se pidió la pollo barbecue Dinos por favor, David, que tiene Pollo barbecue y queso Yo me pedí la continental Que tiene cebolla, jamón y champiñones Y Arenita La caprichosa Que tiene jamoncito Tiene pepperoni Champiñones Champiñones, quesito Y eso, ahora sí Me siento como una A su salud A su salud Con la mano, la mano No Ustedes lo piden Nosotros se los damos, perros Chicos, miren Aquí ya nos trajeron las alitas Hasta que hierve, eh Todo está calientito Todo está muy bueno De una vez Hay que probarla Yo voy a probar las mías Las mías son las ochilichas Uy, están calientitas A ver, a nosotros nos están trayendo la comida calientita Si en A o B ustedes llegan a venir Y por alguna extraña razón Las alitas se las traen heladas Consultenlo con el local Con su médico Nosotros documentamos nuestra experiencia Y en base a nuestra experiencia Le decimos cómo es la nuez Mis alitas están muy buenas Sí, de verdad Porque hasta acá bueno Son fuertes ¿De qué hablas? Chicos, hemos terminado con la primera ronda de pizzas Y la primera ronda de alitas Hasta ahorita todo muy bien Hasta ahora todo muy bien Ya nos trajeron la segunda tanda de alitas Hemos pedido honey mustard Acevichado y characata Están que hierven, eh No sé si se puede ver un mito Ahí está que hierve La comida está llegando caliente Está llegando, como dijeron Sí, se demora entre 10, 15 minutos Hasta 20 minutos Dependiendo de lo que pidas En este caso son 3 pizzas Y 3 alitas Que es lo que hemos estado pidiendo Vamos a probar ya las alitas Que ahora de este sabor Eli, por favor Cuál es la que nos ha probado A ver, Eli va a probar ahorita Vamos a probar Yo pedí esta la acevichada Y a mí se me gustó Pero vamos a ver qué dice Eli A ver qué tal Bueno Vamos a ver con David A ver Yo pedí la characata Que es como que con rojoto creo Una salsa de rojoto Está picante un poquito Me agrada Bueno, yo voy acá Yo pedí una Honey Monster Así que vamos a ver acá Sabe a mostaza Bastante a mostaza Más que el Honey Monster como tal Pero está buena No me quejo Está buena La acevichada Más sabe como a jesito Y no tanto a acevichado Pero igual está buena Sí Está bueno Ustedes lo querían Ustedes lo tienen perros Ya hemos pedido también Nuestra segunda ronda de pizzas Hemos pedido una arequipeña Hemos pedido una al curry Y una hindú Sabores extravagantes Vamos a ver qué tal Hasta ahorita muy bueno la verdad Bueno, por si no quedó claro No incluye bebidas el Guara No incluye bebidas Nosotros nos hemos pedido una gaseosita Y David se pidió una Tipo como una limonada Tipo como un té helado Y bueno Hasta ahorita todo eso Todo va muy bien Hace bastante frío Por lo mismo que estamos en una terraza Bueno, en una parte donde no hay techo Y se agradece Porque hay lo que es el tema de la ventilación Siempre recargando Recuerden que si vienen Ustedes como que fin de semana Van a tener la opción De también pedir pasta Lo que nosotros no podemos ahorita Yo recomiendo que si vienen Creo que lo ideal sería venir para el almuerzo Porque siento que en la noche Puede que no sea un ambiente muy familiar Y de todas maneras Les vamos a dar las recomendaciones Pero siempre con responsabilidad Acá también entra lo que es el criterio Criterio ¿Y por qué? Porque mirando la carta También vimos de que Piazza es un resto bar Entonces no vaya a ser de que vengas un sábado En la noche con tu abuelita Y tu abuelita termine en la barra Tomando secos Por favor Con responsabilidad Así no seas una abuelita No vayas a ese tipo de lugares Nos pidieron All you can eat the pizzas Y all you can eat the pizzas Les damos Perros Chicos Tenemos nuestra segunda ronda de pizzas Tenemos aquí una de curry La arequipeña Y esta es like glue Que también es de curry Así que Está impuesto porque sacarla y probarla Que la gente quiere Eso Un lleno raro Ya voy a sacarla Y bueno voy a probarla con la mano Porque la pizza se come con la mano Exacto David Está buena Pero siento que no tiene mucho sabor O es porque he comido las taritas picantes Puede que si David Puede que si La pizza de David es la que se llama hindú Que es pollo al curry Yo me he pedido una que se llama curry world Que trae salchicha alemana En salsa de tomate Curry Y cebolla blanca Y Ariana se ha pedido la arequipeña Que es salsa de rocoto relleno Con un toque de maní Pasas Tiras de rocoto recién horneado En una masa crocante De salsa de tomate Que son mozzarella Faria y serrano ¿Puedes por favor probarla ya David? Digo Eli ¿Puedes por favor? ¿Qué tal? Podría ser mejor Ok, ok Voy a probar la mía Estos son los sabores Los que son un poco particulares Claro, no vas a venir a probar Una pizza no sé Pues de hawaiana O americana ¿Por qué no? Hoy tienes que probar Otra solución De Sariana Y es por eso que hemos venido aquí Vamos a ver El rocoto está picantísimo Bien chicos Ya nos trajeron La tercera ronda ¿Verdad? Sí, es la tercera Nos han traído la de lomo Saltado Por favor, enfoca Por favor A las vedettes De aquí Suprema Que Ariana pidió Y la de atún Que es la de Eli Así que Eli se sacrificó Por el grupo Eli ¿Puedes por favor probarla? La de atún Les voy a decir Dentro de los sabores Hay unos sabores Que me parecen locos Como la de atún Como la de arequipeña Como la de curry Incluso hay una Que tiene mozzarella Y papas fritas Entonces la idea Es que ustedes también Puedan ver la variedad De sabores Porque imagínate Que todo el video Se basa en los tres Pidiendo americana Havaiana Y peperolí Pero yo tendría chiste Exacto Entonces nada Pedir la de atún Porque es la primera vez Que veo pizza de atún ¿Puedes por favor? ¿Puedes por favor? ¿Puedes por favor? ¿Puedes por favor? A la parmesana Ah, ya Sí ¿Qué están pensando ustedes? Nada Nada, nada David ¿Puedes por favor probar La de lomo? Voy a probar la de lomo Bueno, la de lomo Me la han traído bien tostada Porque también creo que Claro, claro Es como que Si le ponen todo Además que Mira, la de lomo Se ve buena Mira, por ejemplo Aquí la vi acabo de dar Un buen bocado de cebolla A comparación De la de atún ¿Cómo va? Tiene sabor ahí ahumadito Está buena Ópale Y bueno Esta es una suprema La mía De todas maneras Vamos a probar También ha venido tostadita La mía Chicos, de verdad Aquí yo me estoy congelando Pero la comida está caliente Está buena La única que se insertó En esta ronda fue Todo se ve por ustedes Ustedes lo pidan Ustedes no tienen perros Bueno, les voy a hablar un poquito Sobre la pizza arequipeña Que pedí Si ustedes le llegan a pedir Les diría Que tengan cuidado Con el rocoto Porque el rocoto Está vivo O sea Está crudo O sea, sí te va a picar Bastante como a mí me picó Me dejó doliendo la lengua No le sentí mucho sabor La verdad A rocoto Yo más bien lo sentí Como relleno de caigua rellena Así sentí mi pizza Exacto Más me supo A relleno de caigua rellena Que de rocoto Eli, tu primer sabor de pizza Bueno, Eli Todavía sigue luchando Con la de atún La verdad es que sí El atún huele muy fuerte La hindú Que probé En la ronda anterior Estaba buena Pero no tenía mucho sabor Eso sí No tenía mucho sabor En cambio la primera Que era pollo al barbecue Estaba muy buena Y también la del lomo Tiene buen sabor Hasta ahorita A mí me va gustando La primera Que es la caprichosa Y la suprema Es como una suprema más Eli, ¿tú te volverías A pedir la de atún? No, Ari Creo que pago mis 6 soles Bien pagados por no comerla Pero, ¿quién es este? Es que esa vez que Yo dije Oye, ¿qué es lo caso? Hay atún Voy a pedirlo Porque nunca he visto Pizza de atún Pero está bien fea Hay que reconocer Cuando algo está bueno Y cuando algo no está tan bueno La primera que me pedí Que fue la continental Estaba buenaza La segunda Que fue la curry La curry algo O sea, como que Ha ido así Para mí, ¿no? Con los sabores Que has pedido tú Claro, lo que pasa Es que si tú vienes Si te gusta la continental Aférrate a la continental Pero en este caso Nosotros venimos Más que nada A enseñarles Cómo es este lugar Y tienen que ver variedad Y probar los sabores únicos Que tiene cada lugar Para ver si sí o no Hay veces que los sabores Son acertados Y otras veces Como en el caso de aquí De la ñaña que pidió La de atún No son tan acertados Pero todo depende siempre Del paladar de cada persona Es verdad Por eso nosotros siempre decimos Si hay algo que nos parece O no nos parece Al final siempre decimos Que por favor vengan Para que ustedes también prueben Y nos cuenten su experiencia Pues porque nosotros Esta es la experiencia De nosotros De nosotros Esta es la experiencia De nosotros Entonces, este, nada Vamos a terminar de comer Y ahí sacamos ya las conclusiones Ustedes lo querían Ustedes lo tienen, perros Chicos, ya acabamos de comer Ha estado fuerte, ¿ah? Ha estado fuerte Tengo emociones encontradas Con este lugar ¿Cuántas rondas se hicimos? Unas 52 No, hicimos tres rondas Cuatro rondas Hicimos cuatro rondas Ariana hizo tres rondas Como dice Ariana Sentimientos encontrados Pero hasta ahorita Creo que todo bien Hemos pedido un postre Para los tres Ahí está Este es el postre Hemos pedido una crepa De dulce de leche Con platanito, fresa Y helado de chips De chispas de chocolate Pero por favor También se caliente, ¿ah? Sí, pruébelo, pruébelo Ahí acompañando con heladito Como debe ser Bien chicos Ya terminamos de comer Ya estamos aquí calientitos La verdad es que Si es que ustedes vienen a este local Que como ya dijimos en el inicio del video Donde quedaba y todo eso Si es que ustedes vienen aquí Y se van a la terraza A eso de las dos de la tarde Tres de la tarde En invierno Por lo menos aquí en Lima Por favor abríguense Porque van a terminar súper helados Eso es una, dos Eli, ¿qué tal te pareció? David, ¿qué tal les pareció? Cuéntenos un poco Para que la gente sepa que Nosotros hablamos de nuestra propia experiencia Ya de ahí Si es que ustedes vienen Y el trato es muchísimo mejor Súper bien Y si el trato no sé qué pasó Chicotearon Eso ya es Con respecto al restaurante Nosotros estamos hablando De nuestra propia experiencia Siempre aclarando eso Es una experiencia De religiosa Díganlo por favor ¿Qué tal se sintieron? Mira, si tú eres un pizza lover Y dices ¿Sabes qué? Yo me puedo comer Todas las pizzas del mundo Definitivamente pienso que es un Podría ser un buen lugar para ti Lunes, martes y miércoles Pagas 50 soles Tienes todas las pizzas que puedas comer Los sabores que eran como más innovadores Tipo la arequipeña O la de la hindú No estaban muy buenos Pero sus sabores más clásicos Por así decirlo Como la suprema La continental Sí estaban buenos Yo pienso de que Las alitas Estaban buenas Pero no me encantaron ¿Sabes? Es como Por ejemplo La cevichada No sabía cevichada Pero estaba rica No, la honey monster Sabía mostaza No estaba mala Pero no sabía honey monster De ahí la buffalo Tenía una salsa un poco espesa Que no me parecía Que fuera salsa buffalo Y entonces como que las alitas Y entonces como que las alitas ricas Pero como que no es el motivo Por el que una persona podría volver ¿No? Baby tú dinos por favor De mi punto de vista Yo siento que si tú O sea a ti te gusta mucho la pasta Te gusta la pizza Te gustan obviamente que las alitas Ven obviamente que en las pizzas Van a haber un montón Como este hemos Les hemos mostrado Hay un montón de sabores Y eso sí Tienes solo 3 horas Para pedir todo lo que puedas Entre pizza Pasta O este Alitas ¿No? Pero de ahí Yo siento que los sabores Han estado un 50-50 Como dijeron Elizabeth y David También me parecieron Que los sabores estuvieron 50-50 No hay pierde Con los sabores tradicionales De las pizzas De verdad no El problema está En los sabores nuevos Como la arequipeña Como la de atún Como este La del lomo saltado Estaba buena Claro Bueno Bueno O sea como que de una Que otra Pero o sea Esos sabores Que son arriesgados Realmente son arriesgados Y muy pocas veces O sea Llegan a concretar Ese sabor Que tú digas Que rica la pizza Esta fusión Que han hecho Que tú digas Puta que rico Puta que rico Puta que rico Puta que rico Ya como ¿Cuándo pues? Hemos venido un martes A las 2 de la tarde Y este Todas las comidas Nos la trajeron caliente Mira Es un muy buen point Para ir con tus amigos A fácil está también Con tu mamá O con tus familiares Pero siempre les voy a recomendar Que vengan a la hora de almuerzo Si es posible también Lleven al restaurante Para ver cómo están con el aforo Si son más de 7 personas No sé Pues un viernes O un sábado Que posiblemente se llene O un lunes cualquiera Exactamente Es preferible llamar Para ver Si es que pueden reservar A partir de los 7 A partir de 7 personas O sea Si es que tú eres 4 Es si tienes que venir Y si hay O sea Si hay que esperarte Para recapitular Cosas que ya mencionamos Al inicio Por si no quedaron claras De lunes a miércoles El Old Yucanit Está a 49 soles De jueves a domingo Está a 59 Pero también incluye pastas Si dejas comida Hay penalidad De 3 soles Por cada pedazo O por cada alita Que dejes Las bebidas No están incluidas Y tienes 3 horas Para comer También recuerden De que las pizzas Van llegando De 15 minutos Cada 15 Así que Si terminas tu pizza Ya ve pensando En el otro sabor Que vas a pedir Para que no se demore Mucho De tanto Tanto No es como Un Old Yucanit De sushi Que tú le dices No sé Pues traeme 2 tablas De esto 3 tablas Del otro Y 4 tablas De esto No Tienes que pedir Uno por uno Uno por uno Ya sea alitas Ya sea pizza Como les dije antes Nosotros hemos venido Un martes Como a las 2 de la tarde Y el restaurante Ha estado casi vacío Y por eso nos han traído También yo siento Que las pizzas Súper calientes O sea han estado Ahí nomás Y también nos los han traído Entre comillas Rápido Por más que nos dijeron De que había Entre tanto Tanto Cuánto tiempo Eli ¿Cuánto le das de puntuación? Le voy a poner Un 6 de 10 Ok ¿Por qué? Porque he estado bueno He estado caliente He estado todo rico Pero hay algunas cosas Que no me terminaron De hacer click Ya pero que cosas Para que la gente entienda Porque muchas veces Decimos ya He estado bueno Y nuestra puntuación Es muy baja Y entonces la gente dice Ay pero por qué La puntuación es muy baja Si en todo el video Se lo ha pasado Siendo así ¿Qué quieren que haga? ¿Así? No sé Pero la gente quiere saber Del por qué no pones Un 10 O una puntuación de 8 Ya bueno Yo pongo el 6 de 10 Porque por el tema De los sabores De las alitas Que estaban buenos Pero no era el sabor Que yo esperaba Cuando pides un acevichado Por el tema De sus sabores De innovación Por ejemplo El de atún Se mojaba un poco Por abajo Y siento que no Terminaban de hacer El click Y por qué Sí siento que volvería Pero el tema De que puedas pedir De una pizza En una pizza Y que demoren De 15 15 15 o 20 minutos Puede ser de que Esa espera Te llegue a aburrir Un poco Y como que ya te quita Las ganas De seguir esperando Y esperando Por eso es que Le pongo un 6 de 10 Bien Para que la gente entienda David ¿Tú cuánto le pones? Yo le pongo un 7 Tuve unas pequeñas modificaciones Ahí con las pizzas Que los sabores De la casa Por ejemplo No tenía mucho sabor Y las alitas Así una que otra No tenía el sabor Que queríamos Como no sé Búfalo No era la salsa búfalo Yo les voy a poner A la experiencia Y a todo Yo le voy a poner un 7 Concuerdo con David Y concuerdo con Elizabeth De que Si son los sabores de siempre Kawaiana Suprema Americana No hay pierde Te juro que no hay pierde Tú dices Ah que rica esta pizza artesanal Pero cuando ya te vas A lo que son los temas Que el mismo restaurante Exacto Ha querido Innovar Ahí es el problema En esos sabores Que nosotros obviamente Nos enfocamos Para que ustedes vean La variedad de la carne Que qué tal Y eso sí Por eso no le voy a poner Más que 7 De ahí Como dice Eli Como tiene ese tiempo de espera Que no puedes agarrar Y decir Ya dame esta pizza Esta pizza Esta pizza Esta pizza Obviamente En mi esta si me las como Las dejo Hace que ya te aburras Hace que ya termines de comer Y te quedes como que Pucha y ahora que pido Y luego otro tiempo de espera Y ok y ahora Entonces esas cosas Hacen que aparte Obviamente que la comida Se acentúe y todo Ya como que te quita Las ganas de seguir Queriendo comer Y puede ser También sea estrategia Totalmente Estamos 100% de acuerdo Que sea eso Pero para que tú Lo tengas en cuenta Y luego no digas Ay no me dijeron Que había esto Pero no está malo O sea son nuestros puntitos Que hemos encontrado Que no han hecho La experiencia perfecta Pero malo no está Y de hecho Hasta los tres La estábamos pensando Como que Es fácil si volveríamos Y que no sé qué Claro Como siempre nosotros decimos Vengan Pruébenlo Y saquen sus propias Conclusiones Y también díganos Cuál ha sido su experiencia Porque nosotros Siempre hablamos De la nuestra De la cual estamos grabando Así que chicos No te olvides De comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez Que nosotros subamos videos Se te avise Un besote enorme Cuídense muchísimo No se olviden De comentar acá abajo Qué tal te pareció el video Acá abajo también Recombiéndonos nuevos lugares A los cuales te gustaría Que vayamos Sea temático Sea en algún distrito Sea en Por un plato en particular Lo que sea Porque este video Fue recomendación De algunos de ustedes Ustedes nos dijeron Quiero que por favor Nos enseñes un All you can eat de pizza Y eso fue lo que les dimos Perro Así que un beso gigante Cuídense muchísimo Nos vemos en el siguiente video Con muchísimo más 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 contenido Más Sass